Las recientes lluvias que han caído en el departamento de Córdoba han provocado inundaciones en el municipio de Ciénaga de Oro, las cuales dejan alrededor de 5.000 familias damnificadas, confirma este medio la alcaldesa municipal Analuz Bedoya Usta. La mandataria señaló que es necesario buscar una solución de fondo a esta problemática, por lo que el año pasado radicaron un proyecto ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, pero aún no ha sido asignado el recurso. La Unidad de Gestión del Riesgo desde el año pasado, un proyecto para quitarle la sedimentación a los caños y falta, ¿qué falta? De que de pronto nos asignen el recurso. Hace más de 30 años y pidiéndole, desde el año pasado pidiéndole al Gobierno Nacional de que asigne ese recurso y todavía es la hora y no la asigna. En el municipio han tenido que trasladar el ganado hacia sitios seguros alejados de las zonas inundadas. Además, se han perdido centenares de cultivos. Se encuentra Punta de Llane. Punta de Llane abarca Boca de Catabre y Puerto de la Cruz. Los cultivos. Los cultivos que ha tocado sacar el ganado para otra parte, la transhumancia del ganado. También tenemos la paloma, mimbre, el ligal, el siglo, el salado, el Santiago pobre, la lucha, pugre. De acuerdo con la alcaldesa Ana Luz Bedoya, las inundaciones son provocadas por cerca de siete caños que tienen incidencia en el municipio.